¿Cómo ha sido la respuesta de los medios en el día de hoy con esta conferencia? Sí, la verdad que muy buena, muy buena como todos los años. Tuvimos la presencia de prácticamente unos 15 medios de toda la región. Así que bien, muy contentos, muy conformes. Bueno, creo que es una cuestión de ser consecuentes. Es decir, publicitamos en los medios, los medios nos acompañan y bueno, y es una cuestión de recíproca. Hemos visitado varias fiestas, lo que nos encontramos este año, que son reinas con bastante predisposición, las tres. Así que bueno, hemos tratado de, obviamente, en base a la jerarquía de cómo han logrado su cetro aquí en Carlos Pellegrini, pero las hemos repartido prácticamente por todo el país. Agradezco a ellas, a sus familiares y también a sus delegadas, porque bueno, realmente la delegada de fiestas de origen son fiestas que nos ha tocado, que viajan bastante. Así que bueno, pudimos cubrir muchas fiestas en este periodo que va del año y que nos falta prácticamente la mitad. La fecha que nosotros hacíamos, habíamos solicitado lo que es 14 y 15. Bueno, nosotros un poquito pudimos armar y trasladar un poco al día 13. Así que lo hemos hecho, lo hemos informado previamente la semana anterior justamente con Carlos Davale, a la comuna. Así que bueno, pudimos acordar mediadamente esa fecha. Lamentablemente no hubiese sido coherente realizar el mismo día diferentes eventos. Lamento que, bueno, estemos tan cerca, como ya lo dije siempre, deberemos de aquí en más, creo, tratar de coordinar. Y me parece que no solamente localmente, que es fundamental, obviamente, para dos fiestas como las que hacemos aquí en Carlos Pellegrini, sino regionalmente. Me parece que debería haber un calendario regional. ¿Para qué? Bueno, los esfuerzos de cada una de las instituciones, de las comisiones, y obviamente el bolsillo de la gente no se vea tan saturado. ¿Esto los obligó, teniendo en cuenta que la otra festa también es gratuita, a hacerlo ustedes también de manera gratis? No, no, no es una cuestión de obligación, sino una cuestión de ver la posibilidad de incrementar la asistencia de público, de darle, bueno, al esfuerzo y a la posibilidad también de que la gente, el socio del club, la familia del club, la familia de la región, bueno, pueda asistir a un evento, que cuando vos tenés un costo un poquito elevado, semi-elevado en entrada, por ahí una familia tipo, ya de cuatro personas, se complica que puedan estar. Bueno, la idea es que la gente pueda asistir a los espectáculos. Un poco apostando a querer devolverle al público todo lo que nos ha dado durante estos veintipico años de trayectoria de la fiesta, bueno, este año nos hemos abocado a tratar de realizar un evento de esta manera. Este año nos podemos cruzar con alguna fecha ahí en Piamonte, porque, bueno, Piamonte tenía sugerido y creído que era 14 y 15 nuestra fiesta, entonces, bueno, hasta Carnaval es desastre, me ha consultado y, bueno, lo hacen o comienzan una semana después de nuestra fiesta. Entonces, bueno, creo que si empezamos a trabajar coherentemente, con buena onda y, sinceramente, en este tipo de coordinación de fechas, creo que podemos, entre todos, realizar algo muy bueno en toda la región.